Música Saludos amigos, muchas gracias por acompañarme. Esta edición está dedicada a aquellas personas que se inician en el arte del paisaje. Hoy haremos un enfoque a la importancia de la luz en el mismo. Verán que fácil resulta. Solo pongan mucha atención a las intrusiones que les doy. Primero iniciamos mezclando los colores que intervendrán en la obra. Comenzamos por el cielo. Este es un paisaje donde la importancia será la luz. Veremos como la luz interviene y el efecto de armonía que provoca. En la parte de sombra más oscura utilizamos el verde talo green con el sombra natural. Y en la parte del suelo aparece un verde anaranjado. Aquí conseguimos el amarillo con el naranja para crear las primeras capas de colores. Ahora continuamos con el magenta y el rojo. Son simples insinuaciones. Ahora utilizamos el verde talo green. Al tener un fondo húmedo, el color crea una fluidez, una elegancia. Claro, hay que tomar en cuenta que son las primeras capas. Es el inicio. Nada está detallado. Todo está insinuado. Todo está insinuado. Gracias por ver el video 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 Es una emoción cargada de sosiego Y de serenidad Que el paisaje se encarga de conducir O sea no conduce a esa parte El sueño que la naturaleza provoca Ahora nos vamos a ver el video Veremos como esta última etapa del paisaje Lo cambia lo cambia progresivamente Música Un paisaje puede triplicar Un paisaje puede triplicar su valor como obra Y de serenidad Y de serenidad Y de serenidad Muchas gracias por ver el video Y de serenidad